Entonces, ya la gente se entera, eso es lo más importante, que la gente esté informada. Antes no, en un control absoluto, era propaganda. Y el nivel de manipulación era extremo, ahora ya no, por eso están desconcertados. Imagínense lo que está pensando Claudio X. González, tanto dinero invertido, hasta del gobierno de Estados Unidos, de los empresarios que aportaban. Yo he estado insistiendo de que ya cambió la realidad y ellos no aceptan, que ya cambió. Bueno, la realidad es que ya la gente está muy consciente, cada vez más consciente. Imagínense qué racionalidad política tiene el decir. No vamos a aprobar nada que envíe como iniciativa de reforma a la Constitución o a las leyes el Ejecutivo. Yo pensaba que era Claudio el que los había aconsejado, pero hace poco leí, me mandaron una copia de un artículo, a ver si no lo tienes, de Aguilar Camín. Y ahí me di cuenta que él es el asesor, está mejor Claudio. A ver si lo pones, nada más para… O sea, que lo hicieron muy bien, pocas palabras, pero hay una parte que dice eso. En una conferencia de prensa conjunta PAN, PRI, PRD, establecieron desde ahora que no votarán las reformas constitucionales que el presidente tiene en el horno, ni la reforma electoral ya enviada que desmonta al INE, ni la reforma de la Guardia Nacional, aún por enviar, que constitucionaliza el carácter militar de ese cuerpo. La oposición puede parar estas dos reformas de las dos cámaras, negando en ambos la mayoría calificada que requieren, lo cual pondrá fin a todo intento de reforma legal trascendente, o sea, ya no habría reforma legal trascendente por lo que resta del actual gobierno. No es poco lo que la oposición ha decidido contener, de hecho es marcarle un límite a la profundidad de los cambios legales que el gobierno pueda plantearse todavía, y así por el estilo, desde el punto de vista política, la llamada moratoria constitucional sirve también para quitarle espacio a la especulación sobre posibles divisiones políticas de la oposición ante las propuestas legislativas del gobierno. O sea, él es uno de los asesores, pero no tiene razón en lo que plantea, el Poder Legislativo está hecho para legislar. Entonces, si va a haber moratoria, o sea, no se va a aprobar nada, pues mínimo que no cobren. Y ahora vamos a ver cuando envíe lo de la reforma a lo del horario de verano a ver qué van a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!